Bienvenidos a un nuevo vídeo de Canal Más Músculo. En esta ocasión vamos a hablar del trapecio. Ese músculo grande que tenemos ahí, que a lo mejor nos localizamos bien. Vamos a ver para qué sirve, qué funciones tiene y cómo vamos a entrenarlo. ¿De acuerdo? El trapecio es un músculo bastante grande. ¿De acuerdo? Entonces vamos a verlo con helio. Vamos a ver cómo, dónde empieza, dónde termina. Tenemos la columna vertebral. Entonces el origen del trapecio, sea la parte superior del trapecio, la parte media o la parte inferior, que son las tres cabezas del trapecio, todas se originan en la columna. Unas fibras terminan o se insertan en la espalda y otras se insertarán en la clavícula, que serán las fibras del trapecio superior. Por lo tanto, podemos dividir el trapecio en tres partes. Si estas que se insertan en la clavícula, la función principal será elevar los hombros. El trapecio superior, la función, elevar los hombros desde un ángulo, desde una parte frontal. La parte media del trapecio, la función será hacer esa retracción escapular, juntar las escápulas. Ahí. Vale, llevar los hombros o juntar los hombros o las escápulas entre sí. Si lo que queremos es enfocarnos en la parte inferior del trapecio, lo que debemos de hacer es llevar esa escápula hacia abajo, llevar ese hombro hacia abajo un poquito. Es muy similar, una función muy parecida a la del trapecio medio. Como os acabo de decir, esta es la función principal de las partes del trapecio, no la única. Pero para no liarnos mucho, vamos a quedarnos con esto nada más. Ahora diréis, ostras, ¿y cuál es la parte más grande del trapecio? Lo que nosotros creeremos, que lo normal es que sea el trapecio, la parte alta del trapecio, quizá la parte media y la parte inferior la más pequeña. Bueno, pues os voy a decir que no. La parte inferior es la cabeza, la parte más grande de ese trapecio. La parte media es la segunda y la parte superior, la parte alta, es la parte más pequeña de ese trapecio. Ese trapecio superior ocupa solo el 23% del volumen total del trapecio. El trapecio inferior, que hemos dicho que es la parte más importante, que ocupa más espacio, es el 48% de las fibras totales del trapecio. Trapecio medio, pues la diferencia, son 28% lo que ocupa de las fibras totales. Refiriéndonos al trapecio superior, tenemos que tener en cuenta una cosa, que es el que más activación tiene de las tres partes del trapecio que hemos hablado. Normalmente al hacer un peso muerto, al sujetar una barra, al sujetar algo, ya lo estamos trabajando de forma isométrica, pero la tensión que recibe es considerable. Por lo tanto, daros cuenta también de que el volumen total de fibras que tiene no es tan grande como nosotros nos creíamos. Por lo tanto, a lo mejor no nos interesa tanto trabajarlo de forma directa. Otra cosa que también tienes que tener en cuenta, nosotros lo trabajamos siempre que estemos de un plano frontal. Si nosotros nos inclinamos y queremos hacer el encogimiento, ese subir los hombros hacia arriba en un plano en el que estamos inclinados, lógicamente ya no va a ser el superior en el que estamos trabajando. Acordaros de una cosa, origen, inserción, se inserta aquí. ¿Cuándo tira? En un plano frontal hacia arriba. Entonces siempre acordaros de que para hacerlo tenéis que estar rectos. La mejor activación para trabajar las fibras del trapecio por la alineación que tienen sería con un agarre un poco más abierto de lo normal y que sea un agarre neutro, un agarre prono, supino, intentar evitarlo, sino un agarre neutro. Para eso tenemos la barra, en caso de que la tuvierais, la barra hexagonal y desde aquí podríais hacer el movimiento. Sería un gesto como de envolver las orejas con los hombros. Querer envolver las orejas con los hombros, querer envolver las orejas con los hombros y bajamos. ¿De acuerdo? Querer aguantar aquí unos segundos para volver a bajar no es tan interesante por la disposición de fibras. Es decir, que mejor hacer el movimiento más dinámico, apretar aquí arriba para volver a bajar, pero no querer mantener durante mucho tiempo aquí. No va a ser más rentable eso para el trapecio, para el trabajo del trapecio. Si nuestro objetivo es trabajar por fines estéticos y somos estrechito de hombros, quizás no nos interese tanto trabajar el trapecio. Si nosotros tenemos mucho trapecio, nos va a hacer todavía más estrecho de hombro, diciendo que es una persona que sea más ancha. Entonces, si nosotros tenemos una clavícula corta, intentar trabajar más bien la cabeza lateral de ese hombro para que haya una apariencia visual mejor de esa amplitud de hombros. Si nosotros es todo lo contrario, tenemos una amplitud excesivamente grande o muy grande, podemos trabajar el trapecio sin ningún problema, que no nos va a fear tanto. No hace falta tampoco trabajar mucho el trapecio, porque ya todo lo que hagáis de peso muerto, siempre que cojáis una barra, siempre lo estéis trabajando. Entonces, el trabajo directo quizás no sea tan importante. Una última cosa, ¿cuándo hacerlo? Cuando trabajemos ejercicios de espalda, lo podemos trabajar, por supuesto, o también para el hombro. Daros cuenta que la función del trapecio es elevar los hombros. Cuando nosotros hacemos un press, nosotros ligeramente también estamos elevando ese hombro. Cuando hacemos una elevación lateral, en la parte final del movimiento, llegará un punto que si subimos más, también estaremos elevando ese hombro. Algo de trabajo está metiéndose cuando hacemos hombro, pero más trabajo, lógicamente, va a venir cuando hacemos nosotros espalda, sobre todo en la parte media e inferior del trapecio. Por lo tanto, yo os aconsejaría que, si queréis trabajarlo de forma directa, lo hicierais junto con el trapecio medio e inferior, cuando hagáis espalda. Para el trabajo del trapecio medio, sería cualquier movimiento que nos facilite esa retracción escapular que estamos hablando. ¿Cuándo lo hacemos principalmente en el gimnasio? Cuando hacemos remos. Entonces, todo lo que sea una retracción escapular hacia atrás, un remo con barra, remo y gironda, remo con mancuernas, remo en punta, llamarlo como queráis, estamos trabajando ese trapecio medio. Ahora, os quería dar un detalle. Si lo queréis trabajar todavía más en acortamiento, ese trapecio medio, todo lo que hagáis de forma unilateral, nos va a venir mejor. Si yo cojo una barra y subo junto a las escápulas, puedo llegar hasta aquí. Mis escápulas ya están aquí juntas. Ahora bien, si mantengo una estable y lo hago a un solo brazo, mi escápula va a tener un mayor recorrido, va a tener una mayor contracción. Entonces, por lo tanto, el recorrido, el rango de movimiento, será mucho mayor. Bueno, o algo mayor, ¿no? Entonces, daros cuenta de eso. Asociar siempre, trabajo medio, las fibras medias del trapecio, retracción escapular, que lo voy a hacer con los remos sobre todo. Para el trapecio inferior, junto con el trapecio medio y superior, lo que estamos haciendo es estabilización del hombro, ¿no? Pero en este caso, lo que vamos a intentar es llevar la escápula, el hombro, hacia abajo un poquito. Este movimiento de ahí. ¿Con qué movimiento lo hacemos principalmente? Poleas, poleas altas. Bueno, hacemos nosotros una polea alta, lo que intentamos es meterla hacia adentro y llevar ese hombro hacia abajo, hacia atrás. Por lo tanto, igual que el trapecio medio, cuando estamos trabajando el dorsal, cuando estamos trabajando la espalda en general, vamos a trabajar, vamos a involucrar bastante esa parte, ¿no? La parte inferior. Para trabajar el face pull, si lo que queréis es involucrar más esa parte inferior del trapecio, intentar que la polea esté bastante elevada, con la intención de que los brazos vayan desde arriba hacia abajo y el hombro tenga que ir también justo hacia abajo. Entonces, desde este movimiento, voy a llevar los hombros hacia abajo, involucrando en mayor medida el trapecio inferior. Bueno, chicos, pues nada, con este vídeo espero que os haya podido aclarar un poquillo más cosas del trapecio. Os vuelvo a repetir, como con otros vídeos, cualquier duda, cualquier aclaración, me preguntáis ahí debajo que voy a intentar responderos todo lo que pueda, ¿vale? Espero que os haya gustado. Si es así, darle a la manita y os espero en el próximo, ¿de acuerdo? ¡Gracias!